Música Bueno señores, mirad el Fórmula 1 2000 2000, porque no hay otro Y vamos a elegir al señor Pedrito de la Rosa Vamos allá ¿Dónde estás Pedro? Que te me escapaste Pedro A ver Madre mía, esto tiene más tiempo Ok, vamos a ir Bueno, probamos a una vuelta Con el Arrows Bueno, empezamos bien Con el Arrows de Pedro de la Rosa Del año 2000 Madre mía, aquí Alonso no estaba ni en la Fórmula 1 Bueno, a ver, estaba en la Fórmula 1 Pero de piloto de pruebas de Minardi De Minardi, eh Que es lo que ahora conocemos como Alfa Tauri Que sería, ya sabéis, comprado por Red Bull En el año 2005 y en el 2006 Aparecería como escudería Toro Rosso Ahí, muy buena Vale Dios, como se va en este juego El coche es muy inestable en este juego Vale, mire Y está el antiguo layout de Del circuito de Silverstone Me encanta Es precioso, eh Voy pegando puntadas en el En el acelerador Bueno Vale Wow Que mítico, tío Esto es muy mítico, eh Buah Y vamos por esta zona Esta zona era muy épica Aquí, mira Me hacía gracia que patrocinaban a Firestone Y las ruedas que se usaban ese año Eran Bridgestone y Michelin ¿Sabes? O sea Y eran neumáticos rayados Como veis En el coche Y eran neumáticos rayados Esta curva aún existe a día de hoy Claro Solo que no pasan por esa variante Ahí Muy buena, eh Vaya vuelta más buena Vale, ahí está Vale Un minuto cuarenta y dos Yo creo que aquí puedo tomarla a fondo Sí, vale Ya sabía yo que podía tomarla a fondo A ella le gusta siempre hasta el fondo Joder Vale Curva Chicanes bonitas Vale Vamos a ver si mejoro Ahora estoy en hot lap, eh Estoy en vuelta rápida Vamos Bien Estoy mejorando siete segundos de mi delta, eh Vale Veo tráfico, eh Veo tráfico Entre Un poco más adelante Debe ser un Un coche que no está en vuelta Sí No está en vuelta, eh Me da a mí que no está en vuelta Si estuviera en vuelta Iría más rápido Porque los que están en vuelta Sí que no los pillo, eh Sí que no los pillo No, no Cuidado Cuando hay tráfico es una mierda Porque te pueden joder las vueltas, eh Sí Prefiero mantenerme Mantenerme bien Ahí Con Pedro de la Rosa, señores En el Arrows Madre mía Qué tiempos aquellos Luego ya acabó hasta en McLaren Y en BMW Sauber Dios mío Pedrito En el 2010 Fue su temporada más tocha No en BMW Sauber Creo que Fue entera Ahí está Buenísima vuelta Y ahí está, señores Brutal Un minuto 31.1 Brutal, eh Brutal, brutal, brutal Oh Coño ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Este circuito es una maravilla El antiguo layout de Silverstone Me parece mejor que el de ahora, eh La verdad es que sí Me parece que es mucho mejor que el de ahora Y daba más emoción Tenía estas rectas Que ahora con el de Reza Se aprovecharía mucho mejor Que el nuevo layout Pero bueno En fin Ya lo dejo aquí Así que nada, colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y hasta el siguiente Chao, chao